¡Suscríbete al canal! Está bien bono, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí va a tener una tienda de anacoero? Ajá Pero la humedad del polo se la sacó aquí dentro Si Sí, jajajaja El pueblo le daba en el besito para que venga la vida Ya sacó Cuando el pueblo abría los viernes, los huey los viernes Personajes típicos de Siloé Sí, sí, sí A la cobera la otra vez Sí